Buenas tardes a todas y a todos invitadas e invitados que de una u otra manera han tenido y tiene una relación con el Senado de la República, pero particularmente con la Comisión de Justicia que preside el Senador Roberto Gil. Y por supuesto el día de hoy es muy importante, además de presentar el micrositio que hoy acabamos de ver, también destacar que la Comisión de Justicia en el Senado de la República, por supuesto que es una de las comisiones que tiene una gran actividad legislativa y tiene una responsabilidad importantísima, no solamente por las distintas leyes que tiene que revisar, leyes de nueva creación, reformas importantes que tiene inclusive que conciliar con otras comisiones del Senado y el trabajo que realiza en conferencia con la Cámara de Deputados. No exagero al decir que la Presidencia, por supuesto que tiene la particularidad que es necesario destacar de su Presidente, que hace que esta comisión sea una comisión de una gran, gran actividad. Está obligada la Comisión de Justicia, ciertamente, porque la República nos obliga al trabajo legislativo y al trabajo parlamentario. Los tiempos que está viviendo el país nos obligan a la revisión y al diseño de nuevas leyes. Muchas de los temas, muchos de los temas necesariamente caen, llegan, son turnados a la Comisión de Justicia, pero sí es importante reiterar que el trabajo particularmente del Senador Roberto Gil con Presidente Lamiro y de la Secretaria Arely Gómez, por supuesto que le dan un ingrediente importantísimo junto con los demás integrantes de la Comisión. Yo sí lo quiero destacar. Son dos colegas que han trabajado con un dinamismo importante y que todas y todos quienes están aquí, quienes han sido invitados a esta reunión, lo pueden constatar. No estoy diciendo mentiras. Es algo que hay una relación en algún momento, en algún tema, en donde cada uno de ustedes ha tenido una relación con la Comisión y con el Senado y, por supuesto, a través de esta Comisión y otras comisiones. Soy secretaria de la Comisión, sustituyendo al Senador Manuel Camacho. Yo no puedo de ninguna manera dejar reconocer que una parte muy importante de la trayectoria de la directiva de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia tiene que ver también con la relación importante, puntual, siempre propositiva del Senador Manuel Camacho como parte de la Junta Directiva de esta Comisión. Y lo quiero refrendar. Mi grupo parlamentario, a partir de una decisión que mi coordinador, el Senador Miguel Barbosa, presente, quien hoy además preside el Senado de la República, determinó que teníamos que sustituirlo con mi presencia en la Junta Directiva y, por supuesto, yo me encuentro sin lugar a dudas en una dinámica de trabajos porque la comisión que yo presido, la de Derechos Humanos, tiene una relación muy cercana con la Comisión de Justicia. ¿Qué ha pasado por la comisión? Las discusiones, las audiencias públicas en donde muchos de ustedes han estado, han sido convocados para poder finalmente concretar el Código Nacional de Procedimientos Penales o las...